Le traje un mensaje al son de los famosos rumberos Porque ellos quieren bailar donde tocan los ojeros En el mensaje le dicen traigo una rumba caliente Porque ellos bailarán como se goza en odiente En la loma o en el llano o donde toquen el sol En la loma o en el llano o donde toquen el sol Yo me voy con los soneros a alegrarme el corazón Yo me voy con los soneros a alegrarme el corazón Baila mi son, rumbero, vaya rumbero, baila el sol Baila mi son, rumbero, venga bailar y a gozar el sol marigüero Es porque a la descarga del bongoncero Baila mi son, rumbero, venga bailar y a gozar el sol marigüero ¡Vamos! ¡Camina, bongón! Baila mi son, rumbero, venga baila el sol marigüero ¡Camina, bongón! 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 Gracias.